Y La Paz, en la capital Vallecaucana, el presidente Gustavo Petro llegó a Cali para escuchar las peticiones y propuestas de la minga indígena. Allí el mandatario, en medio de su discurso, se refirió a las reformas sociales de su gobierno que están en apuros en el Congreso. Y allí lo que dijo es lo que vamos a analizar hoy. Que para que el país salga adelante se necesita hacer una Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto para cambiar la Constitución de 1991, una que él prometió defender en campaña. Inmediatamente las palabras del presidente Gustavo Petro generaron una oleada de reacciones desde distintos sectores del país. Y para abrir un análisis sobre este tema le damos la bienvenida a Gabriel Cifuentes. Más adelante se conecta con nosotros también Pedro Viveros, ambos analistas políticos. Por ahora saludamos a Gabriel. Gabriel, gracias por acompañarnos. Andreina, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia que se conecta hasta hoy. Bueno, lo invito a que para ambientar la discusión, escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones. Bueno, Gabriel, primer gran brochazo. ¿Cuál es su opinión sobre este discurso del presidente Gustavo Petro? Andreina, lo primero es que abrir la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente es abrir una caja de Pandora. Es decir, es invitar a que se reforme la Constitución del 91, que es ya de por sí bastante garantista. El segundo elemento que es importante analizar es que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente la Constitución Política del 91 establece un procedimiento. El artículo 376 de la Constitución señala que el Congreso de la República, tanto Cámara como Senado, tienen que aprobar una ley de la República que será aprobada además no solo por el Congreso, sino revisada por la Corte Constitucional para que un tercio de la población nacional se manifieste frente a si está de acuerdo o no en convocar con esa Asamblea. Entonces, el discurso del presidente Gustavo Petro, que al margen de las valoraciones políticas que podamos hacer en adelante, se puedan hacer, tiene que surtir un proceso constitucional, un proceso legal que en este momento parece de muy difícil consecución. Gabriel, la Constitución de 1991, como usted ahora la calificaba, es garantista y además es fruto de un proceso que se hizo con una amplia base de la sociedad colombiana, de los diferentes sectores políticos. Inclusive el M-19 participó en la discusión de esta Constitución. En un clima actual en el que estamos tan polarizados, en el que hay tanta desconfianza entre los actores que se encuentran en una orilla y en otra orilla política, ¿cómo sería posible hacer una constituyente? Vea, Andreina, el llamado al presidente, que él pueda hacer todos los llamados que quiera en plaza pública, pero es un proceso reglado, es un proceso que está determinado por la misma Constitución que además, como usted bien lo señalaba, fue producto de una constituyente convocada a partir de lo que se conoce como la séptima papeleta, pero que una vez constituida la Constitución se fijaron unas reglas específicas y absolutamente regladas de cómo una constituyente puede convocarse. El presidente Gustavo Petro no puede en una plaza pública simplemente convocar una Asamblea Nacional Constituyente y pretender que esa sede tiene que surtir un proceso ante el Congreso de la República, tiene que surtir un proceso de revisión ante la Corte Constitucional y en este momento simplemente lo que hace es atizar un momento de polarización política inconveniente en donde además no existe ninguna garantía ni ninguna certeza que esa constituyente se pueda dar en un futuro próximo. ¿Usted cree que estamos viendo a un presidente, Gustavo Petro, que se está atrincherando de alguna forma? Hace unas semanas ha estado cerrando también el círculo a su alrededor, quedándose con las personas que son mucho más leales, muchas más fieles a él personalmente y a su proyecto, eliminando por completo cualquier voz que pudiera de pronto, no sé, generar algún choque con lo que él quiere llevar a cabo. Y ahora vemos estas palabras. ¿Usted cree que está de alguna manera atrincherándose, radicalizándose, como algunos pueden calificar? Sin lugar a dudas, Andreina, lo que hemos visto en las últimas semanas es, además por las mismas palabras del mismo presidente, Gustavo Petro, echando al traste cualquier clase de posibilidad de lograr un acuerdo nacional multipartidista con diferentes sectores, con diferentes voces. En los nombramientos que ha hecho en las últimas semanas ha dado una muestra de que lo que está haciendo es cerrando su círculo cercano con las personas que lo interpretan políticamente. Sin embargo, Andreina, el problema aquí es cada presidente puede tener un programa político, un proyecto político, pero las instituciones tienen que estar por encima de cualquier pretensión política del mandatario de turno. Y eso ha sido una constante en Colombia. Colombia es una de las democracias más longevas del hemisferio. Colombia es una de las democracias más longevas del mundo y se tiene que respetar el proceso y el procedimiento legal y constitucional. Es decir, si bien el presidente Gustavo Petro fue elegido por 11 millones de colombianos, si bien tiene la prerrogativa de avanzar con su programa de gobierno, no puede pretender cuando, en ejercicio del equilibrio de poderes, de los controles, frenos y contrapesos que la misma Constitución prescribe, no le permiten avanzar en su programa de gobierno como él está pretendiendo, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro hace parte de una institucionalidad que debe ser respetada. En ese orden de ideas, un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos no solo es inconveniente, sino que tampoco garantiza que él pueda cumplir con su mandato constitucional. Saludamos a Pedro Viveros, quien ya se conectó con nosotros a esta hora. Pedro, escuchamos al presidente decir, si las transformaciones no se dan, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. El presidente habla del pueblo y pareciera que él se abrogará a ser la voz del pueblo. ¿Esto lo puede hacer un presidente que, por supuesto, fue elegido por los colombianos? Andrina, un saludo para usted, para Gabriel y para todos los que nos están viendo. Yo creo que el presidente de la República tiene todo el derecho de proponer dentro del marco de la Constitución las ideas que él quiera, pero en una democracia esas ideas tienen unas consecuencias y tienen unos análisis. Y yo creo que el presidente, en lo que dijo hoy en Cali, tiene, en mi opinión, varias contradicciones, porque él dice que no le funcionó la coalición. Después dice que no le formó un supuesto acuerdo nacional que yo personalmente no vi a profundidad. Y después sostiene que en el Congreso, con sus parlamentarios y su fuerza política, no le atendió el requerimiento de las reformas. Y que por esas tres razones emite un concepto y una opinión a la opinión pública colombiana para proponer una constituyente. En esas tres cosas, Andreina, a mí me parece que el presidente está reconociendo en 20 meses de mandato que su gobierno fracasó. ¿Y por qué? Porque cuando uno dice que ninguna de esas tres cosas le pasaron, pero ahora recurre a una constituyente que tiene que pasar también por el sedazo del Parlamento y además por la Corte Constitucional, pues el presidente va a volver nuevamente a las fauces donde no ha podido salir en un atolladero parlamentario muy grande. Por eso creo que el presidente, cuando uno le sigue lo que opinó en Cali, la conclusión a la que uno puede llegar es que el presidente está mandando un mensaje que su gobierno no funcionó y que su gobierno fracasó. Y a mí me parece que eso no es positivo para un gobierno que tiene 20 meses en el mandato, Andreina. Pedro, repito con usted, ¿se está convirtiendo el presidente Gustavo Petro en un presidente autoritario? Es que la Constitución permite que el presidente haga esas propuestas. Mire, voy a tener que hablar de mí, qué pena con ustedes y con Gabriel y con los televidentes. Yo me metí en el tema público por una cosa que se conoció como la séptima papeleta y que permitió la reforma de esta Constitución que nos rige. Pero en aquel momento hubo un acto supraconstitucional, y Gabriel es abogado y sabe de lo que le estoy hablando, y se permitió que una fuerza política ciudadana, como la que hicimos los estudiantes del momento, permitiera la transformación de la Constitución porque eso se permitía. En este caso el presidente puede lanzar esas ideas. Yo en eso no estoy en desacuerdo, él puede hacerlo. Lo que pasa es que eso tiene una Constitución que hoy nos rige y que no es la misma que regía antes de 1991, cuando propuestas estudiantinas como la nuestra funcionó. Hoy vuelve nuevamente el presidente a caer, repito, en ese empantanamiento que él tiene en el Congreso, porque cualquier propuesta que haya de reforma de la Constitución nuestra tiene que pasar por el Congreso y no creo que sean por mayoría simples, son mayorías cualificadas. O sea que sería mucho más complejo hacer ese tipo de ideas. Y por eso yo sostengo que si el presidente recurre al sitio donde no le ha logrado salir adelante las reformas que él quiere, pues creo que el gobierno está fracasando. Pero además, Andrina, si usted me permite, yo que estoy completamente de acuerdo con Pedro y que iniciando esta conversación estábamos citando el artículo 376 de la Constitución, que es el que reglamenta los procedimientos de la Asamblea Nacional Constituyente, la pregunta que sigue es ¿qué pasa si el Congreso no acepta el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Vamos a ver movimientos de calle? ¿Vamos a ver una deslegitimación absoluta del Congreso, de las instituciones? Este es un momento muy delicado. Cualquier presidente se tiene que someter a la institucionalidad para pasar sus reformas. Tiene que tener la habilidad política, jurídica, para poder convencer al constituyente representado en el Congreso de tramitar las reformas. El presidente tiene dos años todavía por delante para cumplir con su mandato constitucional y legal. ¿Por qué en este momento? Dos años antes de las elecciones del 2026, donde el presidente además haya convocado a sus fuerzas, llamándolas a la necesidad de que el mandato del progresismo se extienda más allá del 2026, está haciendo este llamado. Entonces, aquí Andreina, creo que estamos en un momento muy delicado, donde al margen de lo que diga la Constitución, lo que sucedió hoy en este discurso en Cali por parte del presidente, debería prender todas las alertas frente a lo que pueda pasar por fuera de lo que la Constitución y por fuera de lo que reglamentariamente sucede cuando un presidente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Gabriel, usted está hablando de esta campaña adelantada que el presidente Petro ya anunció prácticamente de cara a las elecciones de 2026 y se pregunta por qué este anuncio en este momento. ¿Cree usted que el presidente que se siente tan cómodo, digamos, teniendo adversarios, le funciona este anuncio como una manera de galvanizar de cierta forma las fuerzas políticas? Yo creo que este es un anuncio, además, Andreina, que antecede y anticipa el discurso, la narrativa de que la propuesta del presidente Gustavo Petro, lo que fue, digamos, refrendado por 11 millones de colombianos, no se va a lograr por culpa de. Aquí lo que estamos buscando son culpables. El culpable es el gobierno, son las instituciones, es la tecnocracia, son los medios tradicionales, es la oligarquía y esto puede generar un ambiente de enrarecimiento y de conflictividad social que, aunado con el llamado a las calles, lo que puede generar es simplemente una zozobra política de muy difícil anticipación. Nosotros no sabemos qué pueda pasar porque en Colombia se han histórica y tradicionalmente respetado las instituciones. Pedro, hemos visto en algunas de las primeras reacciones en Twitter, por ejemplo, al senador Humberto de la Calle, por aquí teníamos un trino de él, lo voy a buscar rápidamente, donde dice básicamente que, un momentico, acá lo tengo, no sé si lo podemos ponchar aquí en producción. A ver, listo. Dice, la constitución no es lo que el presidente quiere que sea, ella contiene pesos y contrapesos, lo que ha fallado es la capacidad del gobierno de conducir el país dentro de un esquema de búsqueda de acuerdos razonables. La debilidad del argumento hace temer que se trate más bien de una cortina de humo. Esta posición del senador, ¿usted cómo la comparte? ¿Cree que hay una cortina de humo? O sea, ¿realmente el presidente Petro está haciendo una propuesta seria de una asamblea constituyente o hay algo más allá? Pues, lo que pasa es que la política es el arte de los símbolos, entonces, pues puede ser la cortina de humo que dice el doctor de la calle. Sí, seguramente el presidente ya ha hecho varios jalones en ese sentido, pero yo me quedo con la parte anterior del doctor de la calle de esa frase, Andreina. Mire, el doctor de la calle era el ministro de gobierno, en ese momento se llamaba así, el que manejaba la política, y manejó por parte del gobierno del presidente Gaviria toda la estrategia política para sacar adelante la reforma de la constitución del 91. Y en esa frase, antes él dice, lo que está fallando es el gobierno. Y a eso me voy a remitir, y fue lo que le dije cuando comenzamos la conversación. Yo creo que el presidente está admitiendo abiertamente que su gobierno falló, que su gobierno está fallando. Y eso es lo que le debe preocupar al presidente de la república, porque como también lo dice el doctor de la calle, que le repito, es una persona que conoce muy bien de derecho constitucional. El presidente de la república tiene que ver es cómo con la constitución persuade a los colombianos para sacar adelante sus reformas. Por eso a mí me llama la atención que una persona que juramentó hace menos de 20 meses o 20 meses en la plaza de Bolívar, la constitución ahora está diciendo que recurre a la misma, pero donde tiene que cumplir con una serie de pasos importantes. Y también dejen el discurso entrever que si eso no le funciona, pues se va a ir por un lado diferente a la constitución. Eso es un contrasentido. Yo sinceramente quisiera pensar que el presidente estaba en un escenario donde a él le gusta y él es fogoso y le gusta hacer esos planteamientos en Cali, donde es la gente que lo acogió la primera vez que va como mandatario a Puerto Rellena, para algunos Puerto Resistencia, y en ese escenario quiso lanzar esto para presionar las reformas del Congreso. Lo que pasa es que es muy delicado el tono del presidente al escoger un camino que, le repito, no tiene sino un cauce constitucional, que es cualquier cosa que él quiera hacer con la constitución de Colombia o con las reformas, tiene que pasar por el cejazo de la Corte, primero del Congreso y después de la Corte constitucional, Andreina. Gabriel, la misma pregunta. ¿Usted cree que hay una intención más allá de convocar a una constituyente? El presidente Gustavo Petro cuando dijo esto. Yo creo que el presidente Gustavo Petro siempre ha sido muy hábil en poner agendas, agendas de discusión política, agendas de discusión, generar ambientes de zozobra, pero Andreina, lo más llamativo de todo es que la constitución del 91 tuvo dentro de una de sus tercera, la tercera parte, los constituyentes del 91 fueron los miembros del M19. Uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente fue justamente un miembro del M19, una constitución absolutamente garantista, una constitución que llama un estado social de derecho, una constitución que se compara con las constituciones de los estados de bienestar más avanzados del mundo. Yo no entiendo la razón por la cual la negativa del Congreso para avanzar en ciertas reformas podría motivar en una narrativa política y jurídica a transformar una constitución que ya de por sí es una de las constituciones más garantistas que tiene el mundo. Entonces yo lo que considero es que más allá de un capricho del presidente Gustavo Petro, más allá de una frustración, más allá del reconocimiento, como bien lo señala Pedro, del fracaso de su capacidad de gestión para tramitar las reformas en el Congreso, haya una razón de peso, una razón fundamental, una razón estructural que dé para justificar la modificación, la transformación y la subversión de una constitución que es de por sí garantista y que permitiría en su cabal y fiel la aplicación todos los principios de los cuales el presidente Gustavo Petro ha dicho que es fiel y que es un creyente. Entonces, en ese sentido, Andreina, yo creo que esto es una movida política. Esto es una movida política que simplemente lo que hace es, en el fondo, fracturar una sociedad ya de por sí polarizada, que pone en la agenda pública y en el discurso público un tema, un distractor y un elemento absolutamente polarizante frente a una campaña, repito, que se ha anticipado demasiado. Hoy en día, esta propuesta del presidente Gustavo Petro no es sino la manifestación, la expresión de una campaña anticipada para el 2026. Pedro, lo voy a poner en una posición hipotética. Imaginemos que usted es un asesor de la oposición. Ante un Gustavo Petro que aparentemente se está radicalizando, ¿usted qué le diría a la oposición que cómo debe actuar? Porque obviamente para pelear se necesitan dos y los extremos siempre se alimentan. Entonces, ¿cuál debería ser esa posición de la oposición? Pues a mí el único partido que me gusta es el partido de los analistas, Andreina, pero como quiere que lo haga hipotéticamente, voy a tratar de decirle lo que yo veo o lo que uno comienza a ver de las reacciones de las personas y de los opositores. Yo siento que los opositores están viendo primero la posibilidad de convertir a Petro, al presidente Petro, en una persona que quiere pasarse por encima la ley, la democracia. Y eso no le conviene al presidente Petro que lo lleven a ese rincón, porque me parece que no es bueno para nadie. Y segundo, los índices de popularidad del presidente Andreina no le sirven para ganar tampoco una votación en una constituyente y obtener mayorías si se mete por el camino de hacer esa elección. Entonces, si yo fuera asesor de los señores de la oposición, tendría los caminos abiertos un poco para dentro del discurso mandar al presidente como una persona que no quiere seguir por los caminos demócratas, que yo como Pedro Vivero sé que él sí es un demócrata, pero como usted me está preguntando en el hipotético caso de los opositores, ellos van a tender a enviar al presidente a un escenario donde no respeta la democracia. Y por otro lado, pues con el ambiente y la opinión pública que hay, Andreina, si el presidente se mete en esa locura y le llega a pasar la constitución y se la aprueba el Congreso, se la aprueban las mayorías calificadas, pasa el sedazo de la Corte y se van a elecciones, yo creo que en el ambiente que hoy hay en Colombia de la opinión pública es muy difícil que el señor presidente de la República tenga las mayorías de esa constituyente. Entonces, el estratega en el símil suyo, pues recomendaría ir a esa constituyente para derrotar al presidente en la misma. Mire, hace seis meses, yo no sé, hoy estamos en marzo, en septiembre fueron las elecciones y usted vio lo que ocurrió con el presidente en las elecciones regionales. Entonces, pues los que creo que estarían más contentos con ir a un escenario hoy político-electoral en materia de una constituyente serían los opositores al presidente Gustavo Petro, Andreina. Pues que imagínese, Andreina, en una constituyente se podría abrir la puerta para que el expresidente Uribe volviera a lanzarse, por ejemplo. Tranquilamente, todos pueden comunicarse. En ese sentido, a la oposición lo que más le conviene en este momento es quedarse quieta. Yo le recomendaría dejar que esto fluya, que el presidente Petro disbaríe, diga lo que tenga que decir, porque él solo va a encontrar la fórmula para el desastre o para su destrucción. Es decir, una constituyente es una caja de Pandora que le puede servir al presidente Petro, pero que lo puede afectar enormemente. Ese es el problema. Uno no sabe cuál va a ser la conclusión de una Asamblea Nacional Constituyente. En una Asamblea Nacional Constituyente le podría ir incluso peor al proyecto progresista. Miremos el caso chileno, que tampoco es que eso todavía no ha podido salir adelante. Gabriel, ¿está enterrando el presidente Gustavo Petro el acuerdo nacional? Sí, sin duda. Yo coincido 100% con Pedro en el sentido de decir que este llamado es tácitamente un reconocimiento al fracaso y a la incapacidad del gobierno de tramitar a través de un acuerdo nacional las reformas. Pero además, Andreina, hay que señalar una cosa. El fracaso frente a la reforma a la salud, a la pensional y a la laboral, ha quedado también en evidencia la incapacidad del gobierno del presidente Petro de lograr consensos. Es decir, miremos el caso de la pensional. La pensional estaba al borde de ser aprobada. Es decir, era la victoria temprana más fácil que tenía el presidente Gustavo Petro porque simplemente requería un acuerdo frente a si eran tres salarios mínimos, dos salarios mínimos, un salario mínimo. La tenía a portada de mano. La intransigencia de los ponentes representantes del gobierno de Gustavo Petro llevó a que esa reforma se dilatara. En términos de la reforma a la salud, recibió un golpe político inmenso. Un golpe tan grande que el mismo ministro del interior y el mismo ministro de salud han llegado a la conclusión de que de pronto, en este momento, a tres meses, que por ley quinta se tenga que archivar, tenga que sentarse a negociar después de que la reforma a la salud le consumió toda la gasolina del gobierno del presidente Gustavo Petro para adelantar la agenda legislativa de 30 proyectos claves que tenían. Es decir, aquí ha habido un fracaso en la estrategia legislativa, en la estrategia política del gobierno de saber aprovechar un acuerdo nacional con el que comenzó. Tenían una aplanadora, Andreina. El gobierno de Gustavo Petro comenzó con una aplanadora que le hubiera permitido poder tramitar reformas de carácter constitucional y que durante la primera legislatura simplemente se le hizo humo por la incapacidad de transigir, por la incapacidad de acordar con los diferentes partidos el diseño de las diferentes reformas. Entonces, ahí yo vuelvo y concluyo con lo que señalaba Pedro y es que este llamado que hace el presidente Gustavo Petro es en sí mismo tácitamente un reconocimiento al fracaso del mismo gobierno de haber tenido la capacidad de llegar a los acuerdos necesarios para tramitar las reformas estructurales que propuso su plan de gobierno. Pero, Andreina, déjeme decirle algo complementando lo de Gabriel. El día de ayer el presidente se fue para Medellín y se sentó con unos señores importantísimos a firmar unos acuerdos de desarrollo industrial en materia de cacao que va a beneficiar a miles y a miles de colombianos. Acuérdese que él había peleado con ellos, tenía unas discusiones gigantescas y ayer en Medellín se sentaron y hicieron una propuesta que a mí me pareció una propuesta muy importante, muy valiosa. Se había sentado con unos señores también importantes empresarios a desarrollar la región del Pacífico. Esta mañana había mandado un trino a mediodía donde el señor presidente convocaba un desayuno el día lunes a Palacio a los señores de la comisión víctima. Entonces, mire usted que en menos de 24 horas uno se encuentra con varios petros. El petro que hace un trabajo importante con empresarios con los que ha tenido unas diferencias enormes, pero resuelve un conflicto, se sientan los empresarios, le copian el discurso del desarrollo industrial agropecuario vía el cacao que, entre otras cosas, está siendo pagado a unos precios importantísimos en el mundo, que le puede convenir a muchos colombianos la tasa de cambio. Luego, hace un llamado para sentarse con los señores de la comisión séptima, para sentarse a dialogar en Palacio sobre la posibilidad de pasar la reforma el día lunes en un desayuno, pero de repente sale con una cosa de estas. Entonces, uno no sabe el presidente Petro qué ocurrió, qué pasó que el presidente Petro en estas horas lo descompuso tanto cuando estaba tratando de organizar, digamos, en mi opinión, una serie de medidas que lo ven como un gobernante, porque el gobernante es ese. Si tiene una adversidad, pues tiene que ver cómo le da muñeca política para poder resolverla dentro de la democracia. Y yo estaba viendo ese tipo de actuaciones y ahora sale en la tarde de hoy con una idea que, en mi opinión, no le conviene a ese discurso que el presidente quería llevar y que nos lleva a todos a decir, pues si el presidente está diciendo esto es porque nada de lo anterior le funcionó, luego fracasó. Pero además, fíjese, Pedro, pero fíjese, Pedro, además que estaba con Gilinski, dueño además de uno de los medios que él critica como ser los medios del establecimiento. Que lo entiendo, o sea, perdón que lo ponga así, pero es que no entiendo cuál era el Petro de hace unas horas y del otro, Gabriel, es una cosa. Pero fíjese, Pedro, además, Sarmiento, 100 mil millones de inversiones en la Guajira, que además son el tiempo medios tradicionales a los que ataca constantemente. Es decir, hay ahí como una dualidad en la que yo coincido con Pedro que no se entiende muy bien. Es decir, aquí el proyecto de Petro, el proyecto social, las inversiones, las articulaciones con el sector privado que él está buscando, se le están dando. Y los principales gremios económicos le están aportando al gobierno y están apoyando al gobierno y le están creyendo a la figura social del gobierno. Y de un momento para otro, cuando se encuentran con las audiencias populares, con las mingas, cambia su discurso y echan por la borda todo lo que está sucediendo. Es esa dualidad que menciona Pedro que no se entiende y que creo que le hace daño un poquito al gobierno y a la opinión pública también, porque deja desconcertado al analista, al ciudadano. No se entiende muy bien para dónde va la cosa. Y no es la primera vez que lo hace. Parece ser ya una estrategia que utiliza el presidente Gustavo Petro a lo largo de estos años que tiene como gobernante. Pero vamos a ver un momento algunas de las otras reacciones que se han suscitado en el país a raíz de esta propuesta del presidente. Ojo con la denuncia de Petro. Ojo con la advertencia de Petro que está llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es, reemplazar la Constitución actual, remover seguramente el Congreso ante la imposibilidad de avanzar con las reformas. Algunos congresistas no quieren que se cumpla el mandato popular de los colombianos entregados al presidente de la República. Y en ese escenario es legítimo, es un mecanismo contemplado en la Constitución Política de Colombia que de ser necesario se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer los ajustes requeridos, necesarios en la institucionalidad para que avance este contrato social que tenemos en Colombia. Las reformas tienen que ser consensuadas y por supuesto reformas que le convengan al país y no propuestas que vengan con contenido absolutamente ideológico. Hoy el país le está reclamando al gobierno nacional unidad. Es una caja de Pandora que muchos de nosotros, incluido yo, no estamos dispuestos a abrir. El gobierno tiene que entender que no tiene las mayorías y que tiene que pasar las reformas a un 30, 40% y las tiene que negociar. Finalmente se le cayó la máscara al presidente Petro. Yo lo venía advirtiendo desde hace muchos meses, pero hoy él directamente lo confirmó, quiere reelegirse y lo quiere hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Petro, respete la democracia, respete su promesa de campaña. Pedro, Gabriel, una reflexión final. Ya se nos acabó el tiempo, les pido brevedad, pero algo que, pues a propósito, además de estas reacciones que escuchamos. Empiezo con usted, Pedro. No, mire, yo creo que en política, es que en política también tiene uno la posibilidad de perder a Andreina. Mire lo que pasó en Estados Unidos cuando un señor como Trump no quiso aceptar los resultados, no fue a la posesión, no aceptó que Biden la había ganado y eso no le sirve a la democracia. Cuando uno está tramitando cualquier tipo de ley en el Parlamento, corre el riesgo de perder y uno tiene que aceptar que perdió y con lo que uno tiene, ver cómo reformula, cómo logra consensos, cómo logra sacar lo mínimo que uno quiere, porque es que no solamente la democracia está para ganar, en la democracia también se pierde y se pierde en elecciones, pero también se pierde dentro del trámite del Congreso. Si el presidente está viendo que eso no le está funcionando, tiene que tener inventiva, imaginación, cintura política para poder tramitar unos proyectos que le convengan a su sector político y al país, porque de pronto lo que le están diciendo es que esas propuestas maximalistas que tenía el presidente en este inicio, el país no la requiere, sino que requiere una modulación de las mismas y para eso está el Congreso, para negociar, para sentarse como lo pidió hace unas horas el presidente en el Palacio con las diferentes comisiones y ver cómo llega un consenso de las reformas que son las máximas que él quiere, pero son algunas que le puede convenir al país en general, Andreina. Gabriel, rápidamente. Andreina, que convoque a la Asamblea Nacional. Ahí no va a sacar la reforma a la salud, la pensional, la laboral. Puede que esa Asamblea Nacional Constituyente, por el contrario, le salga más costosa que la pérdida que está señalando Pedro en el Congreso. Una Asamblea Nacional Constituyente es una caja de Pandora donde el presidente Petro no tiene la victoria asegurada. Así que es una herramienta extrema, peligrosa y mi recomendación sería seguir en estos dos años de gobierno con las herramientas que tiene para cumplir lo que la gente votó en el 2022. Gabriel Cifuentes y Pedro Viveros, analistas, ambos de Caracol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz noche. Saludos, saludos a Andreina, saludos a Gabriel y gracias por la invitación. Así despedimos nuestro avance informativo con este interesante análisis. Que tengan una muy feliz noche y los espero en última edición, por supuesto, con las noticias más importantes del día. Allí nos vemos. Gracias.